Un trabajo integral de mantención y refacción de todas las instituciones educativas dependientes de Cormudesia está realizando este gobierno comunal, decidido por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, las que contempla el recambio de cerámica, techumbre, ampliación de las salas de párvulos, creación de plazoletas, entre otras mejoras para el inicio del año escolar. Estas obras se iniciaron en el mes de diciembre y también contemplan un recambio de la luminaria, además de una limpieza profunda y pintado de los frontis de los colegios. Pese a que los planteles municipales han sido albergues, primero en la visita papal para el cuerpo de carabineros y luego en la llegada de las 22 delegaciones de tunas y estudiantinas, esto no ha sido impedimento para que se trabaje a toda máquina en las instituciones. La idea de esta casa consistorial siempre es recibir como cada año a todos los escolares en las mejores condiciones para iniciar su proceso académico correspondiente al año 2018.